¿Tiene el primer toque ya dado o qué? Dale cuando está en el suelo, sí, sí, sí. ¿Tiene el primer toque dado o no, tío? Tengo que hacer del tirón. El motherfuckers, tío. ¿Dónde está? Eh, tiene dos. Tiene dos rounds. Vale, ahora, ahora. Vale. Pauso que me pica la oreja. Joder, sí que me pica. Vale, ¿y ahora qué? Uh, ahora se lía muy pardens. ¿Qué hace? ¿Que viene Mataka? ¡No! Tengo que ir hacia aquí. Vale. Vale, 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 vale. ¡Corre! ¡Venga, va! ¿Qué hace? El proyectil. ¡No! Me cago en su madre. Volvemos a empezar. ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Que lo tenemos! Esta última fase es relativamente fácil de esquivar. ¿Venga, venga, 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 venga. Podemos, podemos. ¡Venga, venga, venga! Vale, va. Tenemos otra oportunidad. La tercera creo que siempre va a la vencida, ¿no? Bueno, nos tenemos que quedar por aquí quietos. Intentar. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Puta! Vámonos. ¡Vámonos!